Dos vicios tengo en la vida Dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo y la zanca de una dama A el lomo de un buen caballo bajo a ver a mi ranchera Aunque me sienta buen gallo, me pierdo en unas caderas A un guapo nunca le fallo, ya una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera que con mi cuero forraran El puste de una montora y que los hará una dama Y así ya después de muerto Y el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y la zanca de una dama Al lomo de un buen caballo bajo a ver a mi ranchera Aunque me sienta buen gallo, me pierdo en unas caderas A un guapo nunca le fallo, ya una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera que con mi cuero forraran El puste de una montora y que los hará una dama Y así ya después de muerto Y así ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo La zanca de una dama ¡Gracias!